Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas, según os pille. Antes de empezar con esta ponencia, quiero romper un poquito el hielo y presentarnos muy de tú a tú. Yo soy Cristina Ortega y ahora mismo estoy estudiando el máster de profesorado en la Universidad de Granada. Pero hace ya dos años yo terminé mi grado en traducción e interpretación, también en la UGR, y el año pasado justo terminé el máster universitario en traducción profesional. A lo largo de mi trayectoria académica tuve la suerte de encontrarme con un equipo de investigación maravilloso que es el equipo de Lexicón, que se encarga de trabajar desde la facultad de traducción en la terminología. Que dicho así muy rápido y muy malamente sería el lenguaje especializado. Yo empecé a trabajar con ellos en tercero de carrera y pues así seguido hasta hoy, con la ilusión de dentro de poquito poder estar haciendo mi tesis doctoral con el equipo. Y esa sería pues un poco mi historia. Dentro de este campo tan amplio que es la terminología que trabaja el equipo, pues yo metí mano en lo que es el tema de las imágenes y de cómo las imágenes nos ayudan a adquirir y a comprender un conocimiento especializado. Porque lo hacen y no poco. Las imágenes están presentes en nuestra vida de una manera que ni nos imaginamos y son piezas fundamentales en un proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, como traductora, pues las veo principalmente en glosarios, en los textos que tengo que traducir, en recursos terminológicos que accedo en internet, por ejemplo, las bases de conocimiento terminológicas. Y cuando estas imágenes están bien bien seleccionadas, pues nos ayudan mucho en el proceso cognitivo de procesamiento de información. El problema viene cuando no hay un sistema claro para seleccionar las imágenes. Y por tanto, cada experto que diseña este tipo de recursos que estamos comentando, pues termina por basarse en sus propias preferencias personales o en lo que cree que a la gente le va a gustar más a la hora de seleccionar imágenes. Y entonces, claro, nos topamos con un criterio que ni es objetivo ni es coherente. Y esto supone un problema. En esta línea que estamos comentando, Lexicon, que es el equipo que os comentaba, pues, entre otras muchas cosas, investiga el tema de la selección de imágenes para recursos terminológicos. Os dejaré también por ahí el enlace a la página web del equipo por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? El equipo, pues, a lo largo de su investigación, lo que ha hecho también ha sido diseñar una base de conocimientos terminológica propia que se llama Ecolexicon y que es de temática medioambiental. Y dentro de esta base de datos, pues, hay un módulo gráfico en el que se van incluyendo las imágenes para que cuando los usuarios acceden a términos, con sus definiciones y tal, también tengan imágenes como apoyo. Este módulo, pues, se está intentando cuidar mucho porque somos muy conscientes del papel fundamental que juegan las imágenes. La idea es, pues, que las personas que accedan a la base se beneficien de un conocimiento completo que les ayude muchísimo. En esta línea, una de las principales investigaciones del equipo ha sido diseñar unas guías de selección y anotación de imágenes que todavía están en fase de desarrollo. Hasta el momento, lo que estas guías principalmente abordan es el tema de qué hay representado en las imágenes, que sería su semántica, y también el tema de la morfología de las imágenes, que son los rasgos formales o, así dicho fácilmente, los rasgos físicos de una imagen. Los colores, las flechas, las etiquetas de texto, que son algo explicativas, los puntos, líneas, etcétera, etcétera. En cuanto yo empecé a relacionarme un poquito con el equipo, a mí este tema me cautivó del todo porque me parece que es algo interesantísimo, que nos toca a todos de alguna manera. Lo que empecé a hacer fue trabajar estas guías de selección para comprobar si realmente estaban funcionando bien y cómo se podían mejorar. Porque, claro, una vez que estas guías se perfeccionen, pues se pueden sacar de lo que es esa cajita de colésicón y aplicarlas en otras muchas más disciplinas y otros recursos. Entonces, de ahí surgió la inspiración para mi TFG, en el que lo que yo hice fue seleccionar una muestra de imágenes de colésicón y analizarlas para ver si lo que las guías estaban diciendo se cumplía en esas imágenes. Y la verdad es que los resultados, pues, fueron bastante buenos. Bueno, lo que sí que se hizo algo evidente fue que se estaba trabajando mucho a nivel de investigador-terminólogo, pero no se estaba aprovechando lo que sería la participación activa de los usuarios. Es decir, todavía no se le había preguntado directamente a los usuarios a vosotros qué os parece esta imagen, o esto os está ayudando, o no os está ayudando. Y precisamente de ahí es de donde surgió mi propuesta de TFM. El objetivo, en última instancia, era sacar la guía de ese laboratorio, de ese entorno experto, y ponerla en práctica en la vida real. En este caso, pues, por mi formación, la idea era trabajar todo esto con los traductores y evaluar cómo estaban funcionando las guías y qué mejoras podían surgir para el perfil del traductor concretamente. Y partiendo esta vez desde la opinión del traductor y no la del terminólogo experto, que ya sabe muchas cosas y demás, y pues, porque lo que ellos tienen en la cabeza puede no coincidir y sus conocimientos previos y demás pueden ser muy, muy distintos. Entonces, ¿qué metodología planteamos para poder investigar esto que estamos diciendo? Pues, lo que hicimos fue hacer un estudio selectivo de cuestionario. Ni faltas de decir que las guías abordan distintos criterios y hablan de distintos tipos de imágenes, de fotografías, de dibujos, etc. Pero, claro, por las limitaciones de un TFM, pues, uno no se puede poner a investigarlo todo porque hay unas extensiones. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con uno de los criterios de las guías y analizar si lo que decía realmente ayuda a los usuarios a la hora de adquirir conocimiento. El criterio que elegimos fue el que decía que los diagramas de flujo, que son un tipo de imagen, son la mejor opción para representar los conceptos que sean procesos, como por ejemplo la erosión, la evaporación, la turbidez del agua, que como veis son conceptos medioambientales, y que también los diagramas de flujo son la mejor opción para representar procesos y relaciones conceptuales no jerárquicas. Esto ahora mismo igual suena un poquito a chino, por eso lo voy a explicar un poco para el que esté algo perdido. Las relaciones conceptuales, pues, son simplemente vínculos que unen conceptos y eso lo hacen en nuestra cabeza. Así es, de hecho, como nosotros organizamos la información. Por ejemplo, si yo digo que un perro es un animal, perro y animal son dos conceptos y es un, es la relación conceptual que lo une, que esto así parece facilísimo. Otro ejemplo que os pongo, pues si digo que el gas es un resultado de la evaporación, gas y evaporación son los dos conceptos y resultado de es la relación conceptual y así podemos seguir hasta el infinito. Las relaciones conceptuales sí que tenéis que tener en cuenta que son de distintos tipos, pero principalmente estarían la jerárquica y las no jerárquicas. Las jerárquicas, como su propio nombre indica, son las que siguen una jerarquía. Por ejemplo, si tenemos perro, animal y ser vivo, el perro es un animal, que a su vez es un ser vivo, y van en escalerita. Y luego tenemos las relaciones conceptuales que son no jerárquicas, donde entraría, por ejemplo, el ejemplo este que os ponía de que el gas es un resultado de la evaporación. Aquí hay relaciones como resultados 2D, causas, efectos y tal, que serían esas relaciones no jerárquicas. Esto de aquí, ¿para qué lo habíamos explicado? ¿Para que no perdamos el hilo? Pues estábamos comentando que es que los diagramas de flujo son un tipo de imagen que según las guías de selección y anotación de Lexicon son el mejor tipo de imagen para representar procesos, erosión, turbidez, etc. y relaciones conceptuales no jerárquicas. Para hacer este estudio queríamos, como decía, salir de una vez del laboratorio y trabajar a pie de cañón. Entonces seleccionamos una muestra de 35 estudiantes del máster de traducción profesional y también del máster de interpretación de conferencia. Esto se hizo así por el tema de que las mejoras se buscaba que estuvieran un poco más orientadas al perfil del traductor, pero hay más perfiles de usuarios que acceden a Ecolexicon y en un futuro también pues se investigará esto, por supuesto. Y una vez seleccionada esa muestra se diseñó un cuestionario para evaluar el criterio de las guías de selección que queríamos analizar y nos pusimos manos a la obra. Así que en esta ponencia lo que yo principalmente quería hacer era presentar así en un breve resumen qué resultados hemos visto más interesantes. En líneas generales, como resultados, pues vimos que las guías de Lexicon estaban funcionando bastante bien porque las imágenes que seguían, las instrucciones, por así decirlo, que se dan en las guías estaban activando en la cabeza de los usuarios la información que ellos necesitaban para entender los procesos y las relaciones conceptuales no jerárquicas. Así que las guías estaban haciendo su trabajo. Lo que sí que vimos también es que había una clara necesidad de mejorar o de detallar un poco más algunas cosas porque, como digo, las guías están en una fase bastante general. Entrando ya directamente en materia con los resultados que vimos, la primera idea que yo os quería plantear es el tema de que los usuarios, sobre todo los que son no expertos en una materia, necesitan que haya texto en una imagen. Esto es así porque le ayuda a comprender los demás elementos que haya en la imagen y puede darse el caso de que cuando una imagen tiene demasiado texto, pues resulte agobiante o le resulte abrumadora a los usuarios. esa era como la hipótesis de la que partíamos. Por eso quisimos añadir en el cuestionario algunas imágenes que tuvieran mucho texto y os voy a poner algún ejemplo por aquí. Claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando los usuarios nos comentaron que a estas imágenes ni le agobiaban ni nada? Que al revés, que parecía que el texto era la principal ventaja que ellos detectaban en la imagen. Y luego, en cambio, en otras imágenes que tenían texto pero menos, los usuarios pedían y pedían más texto. ¿Esto qué nos sugiere? Pues sugiere que hay una falta de apoyo lingüístico para los usuarios. Lo ideal sería buscar imágenes que ofrezcan ese texto que parece que necesitan. Pero como a veces no es posible porque una imagen no tiene tanto espacio y demás, pues otra de las mejoras que planteamos fue ampliar las definiciones que hay en la base de datos o en el glosario en el que estamos trabajando. En cualquier caso, lo que hace falta es ofrecer ese texto porque los usuarios lo estaban pidiendo a gritos. Otra de las ideas que surgió también del cuestionario y que a mí me parece muy interesante es el tema de que las flechas que a veces aparecen en una imagen no pueden aparecer de cualquier manera. Nosotros preguntamos por el tema de las flechas añadiendo imágenes que tenían flechas en distintas distribuciones y según los usuarios cuando las flechas aparecían a distintos niveles porque bien una flechita sale de otra y demás o cuando aparecían en una distribución circular los usuarios se confundían mucho y nos comentaban que no eran capaces de ordenar bien la información. Os voy a poner unos ejemplos de imágenes que tienen flechas a distintos niveles y en distribución circular para que veáis de lo que estoy hablando. Como veis esta imagen lo que está representando es el ciclo hidrológico que es un concepto relativamente sencillo con el que todos estamos un poco familiarizados. Bien, pues aún así los usuarios comentaron que no les quedaba nada clara esta imagen y al analizarla nos dimos cuenta de que la razón principal era pues cómo estaban ordenadas las flechas. Por tanto, la guía de selección de imágenes ahora mismo lo que dicen es que añadir flechas en un diagrama viene muy bien para ayudar a entender la información pero no se dice nada de cómo deben estar esas flechas. Y gracias a este cuestionario lo que hemos visto es que las flechas por ejemplo que van de izquierda a derecha ayudan muchísimo a los usuarios a ordenar en su cabeza lo que son pues fases o partes de un proceso porque visualmente lo ven de un vistazo y no hay nada que les esté liando. Otra de las ideas que también vi de las más interesantes es el tema de combinar imágenes y os explico. A los usuarios parece que lo que mejor les viene es tener más de una imagen para representar un mismo concepto. Cuando tenemos en una base de conocimientos terminológicas el concepto evaporación pues que si en vez de una imagen nos ponen dos o tres como que lo entendemos mucho mejor. Nosotros vimos en este cuestionario que los diagramas de flujo sí que parecen ser la mejor opción para representar procesos y relaciones conceptuales no jerárquicas de causas de efectos etc. Sin embargo también vimos que a algunas imágenes le faltaba un poco más de realismo más allá de las flechas y del techo que estamos comentando que ayuda mucho y que los diagramas de flujo sí que tienen pues faltaba el realismo que a lo mejor te puede dar una fotografía. Si en una misma entrada para representar el mismo concepto incluyéramos ambos tipos de imagen una foto y luego un dibujo o luego un diagrama al usuario se le está dando ese conocimiento completo que es realmente lo que queremos conseguir y además pasa una cosa y es que cuando en una base de conocimientos terminológica hay conceptos con sus definiciones ¿no? Pues cuando la información que hay en la definición coincide con la información que hay representada en la imagen es como que las piezas encajan y a los usuarios se le hace muchísimo más fácil entender la información que le estás dando y cuando esto se consigue se puede ir incluso más allá y dar en la imagen información que no esté en la definición para aportar lo que llamamos información complementaria por tanto cuanto más consigamos hacer esto pues daros cuenta de que más enriquecedor es el contenido que estamos ofreciendo en una base de conocimientos terminológica ¿qué conclusiones sacamos entonces de todo esto? Pues en primer lugar lo que sacamos clarísimo es que las imágenes pues son un mundo amplio infinito y además como decía nos toca a todos en mayor o en menor medida yo creo que todos hemos tenido que hacer un trabajo de clase o nos hemos perdido un poco en clase y hemos tenido que buscar información por ahí y cuando tú buscas un texto si ves que tiene imágenes pues lo que esperas es que la imagen te ayude y además como que te alivia un poco que haya imágenes que puedan mirar y que te ayuden un poquito a entender toda la información y reduzcan un poco el esfuerzo cognitivo que tú tienes que hacer por ejemplo ya en recursos más oficiales como sería el tema de la IAT que es un glosario especializado pues a lo mejor nos vendría muy bien que metieran unas imágenes que nos ayuden y tal pero claro no vale cualquier imagen y es aquí a donde yo voy que parece que las imágenes se metan para hacer un texto más bonito y tal pero no no esto es un proceso donde tiene que haber alguien detrás que esté analizando pues las cosas que yo os he comentado hoy que esté analizando si las flechas si el texto si el no sé qué y pues desde desde Colés y Con estamos haciendo muchísimos esfuerzos para saber qué es lo que realmente hace una combinación perfecta que luego en la mente de una persona pues active la información ayude a comprender todo y demás tanto para personas que sean expertas como para personas que no sean expertas en una disciplina y que necesiten cosas distintas estos estudios que yo os he presentado aquí que pues mi TFEG mi TFM tal han tenido limitaciones muy claras porque son estudios con unos límites de extensión y demás así que yo os he podido contar una mínima parte de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer pero todo esto se plantea ampliarlo en un futuro para trabajar con otros usuarios con otras imágenes con más criterios ahora mismo quizás esto parezca que son mini pasitos hacia el objetivo de que las guías de selección de imágenes sean algo universal pero bueno ahora se están dando esos pasos para mejorar primero ecolésicos como base de conocimientos terminológicos a nivel individual y pues con toda la ilusión del mundo estamos también trabajando para que en un futuro esperamos que no muy lejano estas guías de selección estén suficientemente perfeccionadas y suficientemente generalizables como para aplicarlas también en otros recursos y por supuesto en otras disciplinas a mí personalmente como traductora no me vendría nada mal que se cuidara esta selección de imágenes y que se nos ofreciera la mejor información posible y por mi parte espero no haberos aburrido mucho con esta ponencia y haber despertado un poquito de interés con eso yo ya estoy contenta y si cuando ahora estáis buscando imágenes por ahí os paráis a pensar pues esta imagen me está ayudando esta imagen no me sirve de nada que debería tener esta imagen para ser mejor pues yo estoy más que satisfecha de haber despertado esa curiosidad ¿no? ojalá que os haya gustado toda esta información y seguiremos investigando por supuesto así que muchísimos ánimo a todos y un abrazo virtual muy muy grande ah y por supuesto gracias al equipo de Eventex Eventex por organizar este tipo de oportunidades para los estudiantes que estamos investigando y que tenemos cosas que decir y os animo a todos a apuntaros a este tipo de cosas y a investigar mucho un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.